Este lunes, Patty Chapoy reveló en redes sociales que regresó a nuestro país, tras unas vacaciones, con la triste noticia de que fue víctima de una extorsión. La conductora titular de Ventaneando relató durante la emisión cómo ocurrió el delito por el que, al parecer, perdió dinero y decenas de objetos materiales. En vivo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Chapoy lamentó la inseguridad en nuestro país y contó que, durante sus vacaciones por su cumpleaños, recibió la noticia. ¿Qué es la llamada? En propia mano, narró la comunicadora. Estamos en manos de los delincuentes, Chapoy para la conductora. Los mexicanos nos tenemos que defender solos. Lamentablemente en nuestro país estamos a expensas de la delincuencia. Sé que las autoridades tratan de hacer algo y solucionar. Pero, a mi forma de ver, estamos en manos de los delincuentes. No nada más personas conocidas como yo, las personas de a pie han sido atacadas, humilladas, ultrajadas. A mi nadie me ha regalado nada. Tenemos 50 años de trabajar permanentemente y hemos logrado tener un ahorro para continuar nuestras vidas. Todo eso, se lo llevaron de la forma más estúpida que se puedan imaginar, añadió Chapoy. Durante la llamada telefónica de extorsión, que fue grabada, una colombiana amenazó a la trabajadora de la casa de la conductora. En esa llamada, una mujer con acento colombiano le estuvo diciendo a quien trabaja en mi casa, una mujer con toda mi confianza, que iban a llegar unos comandantes a mi casa. Que iban a entrar a la fuerza y a robar y que, si quería evitar eso, le tenía que entregar las cosas. Con eso ya no iba a suceder todo lo que había planeado, acotó. Por lo tanto, la mujer salió del fraccionamiento donde vive la comunicadora y entregó los objetos de valor, quiso evitar que se cumplieran las amenazas. Tengo la impresión que la papa caliente de este caso se la están mandando entre la Policía Federal, la SIDO y las autoridades de la CDMX. No está de más recordarles que cuando reciban una llamada extraña, lo primero que tienen que hacer es colgar. Hay que cuidarnos, y creo que de hoy en adelante los mexicanos nos tendremos que cuidar solos, puntualizó la conductora. Ve aquí el video donde Patty Chapoy detalla la extorsión de la que fue víctima. También te puede interesar, es mi cliente, rompe el silencio el hombre al que captaron abrazado a Daniel Bisoño, video. La choco se graba lamiendo sensualmente un helado y la alburian, video. Marisol González luce sensual vestido rojo y le hace la competencia a Janet García Telefórmula en Vivo o Let's Block A.D.S. ¿Guay? Marisol González